UN HOSO Y UN ARBOR UN HOMBRE DESNUDO UN SOLDADO VERDE UN NIÑO ES EL ELEGIDO ¿Te has traído al chaval? ¿Tú estás loco? ¡QUEDA A SCREEP! ¡Estoy hasta los cojones de la pensión compensatoria! ¡De los jueces! ¡Y de la bruja de su madre! ¡QUEDA A SCREEP! ¡Aparte, señora! ¡Abre, hijo de puta! ¡Helena! ¿Sugar Ramón de mí? ¿Es de las brujas? ¡HUFTIA PUTA! ¡HOLO, CHOBOL! ¿Qué hacé con la cuba? ¿Barrer? No, desde luego. ¿Estás buscando una excusa para romper? ¡Dios creó a la mujer! ¡A su imagen y semejanza! ¡Si hará justicia! ¡JUSTICIA! Yo creo que me he enamorado. ¿Que te has que? Hace tiempo, en un cosmopolitan, leí que los hombres estaban cada vez más flojos. ¡JUST Minuten! ¡JUSTrajera! ¡JUST courir! ¡JUST小心! Gracias por ver el video